No faltará la actividad ecuestre y las diferentes exhibiciones que suele ocupar la pista central en cada edición de la Feria Agroganadera, haciendo las delicias de todos aquellos ocupantes de las gradas y amantes de los animales. Así, en la primera jornada, la del viernes 6 de abril, a partir de las 4 de la tarde, habrá un clínic de doma, a las 6, exhibición de tiro de piedra, a continuación exhibición de drones por la Escuela de Pilotos al Aire, determinando la programación este día con el concurso morfológico de perros de agua. La del sábado 7 de abril será una jornada muy importante, ya que a partir de las 12 y media de la mañana se celebrará el gran concurso nacional B de Doma Vaquera de los Palacios y Villafranca, cuya entrega de premios será sobre las 5 de la tarde. A ello le seguirá el gran espectáculo ecuestre Sentimiento a Caballo 2018. El domingo 8 de abril, la pista central acogerá desde las 11 de la mañana la exhibición canina a cargo del Club Agility de los Palacios. Una hora después, la actividad en esta zona del recinto ferial estará protagonizada por la gran yinca na vaquera para jinetes y amazonas. A la una y media de la tarde habrá exhibición de tiro de piedra, a lo que seguirá el concurso de carreras de cinta a caballo, en el que colabora el centro y pico la dehesa. Para ello, la organización establece un primer premio de 140 euros, un segundo de 100 euros, 70 euros con los que se premiará al tercer clasificado y con 30 euros al cuarto. La pista central cerrará la programación de esta edición con la entrega de diplomas y trofeos a las 8 y media de la tarde.